Pueda dar gloria a Dios en esta noche Que oído que haces el viento que quiera que vas Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria Si quieres Señor, límpiame Quiero, quiero, quiero curar tus heridas Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero limpiar el pecado de la humanidad Y de pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo No sabe otra cosa que hacer y comienza a llorar Y sus manos que ayer eran sucias ahora sombradas Limpiadas han sido por ese poder celestial Por eso mi hermano que ahora te encuentras enfermo Tente, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar Quiero, quiero, quiero curar tus heridas Quiero, quiero curar tus heridas, calmar tu dolor Y quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero, 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 quiero limpiar el pecado de la humanidad Y de pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo No sabe otra cosa que hacer y comienza a llorar Sus manos que ayer eran sucias ahora son blancas Limpiadas han sido por ese poder celestial Por eso mi hermano que ahora te encuentras enfermo En fe, mi Cristo está aquí, Él te quiere sanar Quiero, 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 quiero curar tus heridas Quiero, quiero, quiero curar tus heridas, calmar tu dolor Y quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero, 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 quiero curar tus heridas Y quiero curar tus heridas, calmar tu dolor Y quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Y quiero limpiar el pecado de la humanidad